La aportación de armas de fuego por parte de la ciudadanía representa un riesgo para las familias queretanas, fueron las palabras del secretario de seguridad ciudadana Adolfo Vega Montoto en el inicio de la campaña de donación de armas de fuego 2014 realizada por la 17ª zona militar. La cantidad monetaria que se entregará al donante será de acuerdo al calibre y cuidado del arma de fuego donada. Esta campaña que dio inicio el viernes pasado en Jardín Cenea y en la delegación Santa Rosa Jauregui en la capital queretana concluirá el viernes 28 de marzo. Asimismo las brigadas del ejército estarán adicionalmente presentes en los municipios de San Juan del Río, Huimilpan, Landa de Matamoros, Arroyo Seco, San Joaquín, Peña Miller, Ezequiel Montes, Colón, Tequisquiapan y Amialco. Con información de Fidel Favela y Óscar Andrés Reyes, Cuadratín Querétaro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!